¿Qué pasó mi chula? La fiesta va a comenzar, adornen esos portones La fiesta va a comenzar, adornen esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sones Con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retosen los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones Con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retosen los corazones Agarra su falda pa' que se baile este lindo son Saque polvadera pa' que retose mi corazón La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines Con sus trompetas y la vigüela Pa' que se alegre y se contente mi linda nena Sigue tocando el mariachi con sus violines Con sus trompetas y la vigüela Pa' que se alegre y se contente mi linda nena Agarra su falda pa' que se baila este lindo son Agarra su falda pa' que se baila este lindo son Saque polvadera pa' que retose mi corazón Es la fiesta del mariachi la que alegra el corazón